Va por el ochenta, va por el ochenta, va por el ochenta Va por el ochenta, va por el ochenta No, no, no creo que vamos a ver esa parte esta bien fácil Oye, ya se lo paso Noooo Nooo ¡Pero que tonto! Pero que... ¡Bro, Bro, Bro! Pero era solo un Strike Flight Draco Draco No se lo creo Era solo un Strike Flight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jug! 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 Amigo, esto es Neo Hardest, esto es Top 10 Napalm Extreme Demon, Easy Demon, ¿qué dices? Napalm Extreme Demon